A que te conectes. Buenísimo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Ahí se ve la cámara? La cámara se ve. Estaríamos si compartís tu presentación. Yo voy a darle mute al video y vamos a estar atentos escuchándote. Buenísimo, gracias Leo. Bueno, si alguien me confirma ahí que se está viendo la presentación. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Disculpenme, no les dije el título de la presentación. Mateo nos va a hablar sobre estudios en muestras de roca, del pozo en laboratorio, también haciendo un foco en las escalas, un flujo de trabajo en reservorios no convencionales. Bien, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por unirse a esta charla. Como decía Leo, la idea de la charla de hoy es, yo les voy a estar mostrando los estudios en muestras de roca. Ya vamos a ver cuáles son, cómo se obtienen, cómo es la manipulación de esas muestras hasta que llegan al laboratorio. Y después voy a mostrar un flujo de trabajo de laboratorio principalmente enfocado en no convencionales. Bien, esto es un poco la agenda. Lo que decía, vamos a estar viendo el objeto de estudio, que son las muestras, cómo se adquieren, cómo se manipulan y recuperan, y después el flujo de trabajo en los laboratorios. Bien, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? Son las rocas, como ya sabemos, pero hay distintos tipos de muestras que pueden ser estudiadas a nivel laboratorio. Son los cutings, los testigos laterales y las coronas y afloramientos. En este slide hay distintas imágenes que muestran eso. Arriba a la derecha tenemos muestras de cutting, adentro de una bolsita y después con mayor aumento. Estamos hablando de muestras de un nivel de escala milimétrica. Luego tenemos los testigos laterales, que después voy a mencionar qué tipos de testigos laterales hay. Y finalmente las coronas. Bien, esto es un poco para mostrar qué datos se obtienen de cada tipo de muestras de roca. De los cutings podemos obtener el composición y el tipo de roca, la textura. De los testigos laterales existen dos tipos, los de impacto y rotados, que ahora en un ratito voy a estar mostrando. Los de impacto tienen algunas limitaciones, por lo cual también podemos obtener datos de la composición y el tipo y de la textura. Y los rotados se pueden hacer una mayor gama de estudios, sobre todo estudios de porosidad y permeabilidad. Y por último, nuestras muestras de estrella, que son las coronas, que se pueden hacer todavía más estudios, además de porosidad y permeabilidad. Bueno, estudios especiales, análisis de estructuras sedimentarias, de facies y determinación de ambientes. Digo que son nuestras estrellas porque las coronas, digamos, es el único registro continuo que tenemos de nuestra roca de interés. A diferencia de los cutings o testigos laterales que no son continuos, digamos. Bien, esta pregunta me gusta porque la respuesta parece pava, pero es importante. ¿Por qué sacar una corona? Porque es la única manera que tenemos de traer a la superficie una columna de la roca de interés. A diferencia de otros tipos de estudios que se pueden hacer de exploración, ya sea registros eléctricos, sísmicas, etc. Son métodos indirectos. Y digamos que, bueno, el estudio, poder traer un pedazo de nuestro objeto de estudio a la mesa para estudiarlo, es un método bastante directo. Bueno, después hay una imagen de una torre de perforación. La imagen que está arriba son los tres panos con los cuales se perforan. Una vez que se alcanza la profundidad a la cual uno quiere sacar la corona, se saca toda la certa de perforación, se baja la certa de coroneo y se utilizan tres panos distintos, que son los que están acá en el medio abajo y una imagen real en la foto de la derecha. Que obviamente tienen una cara de ataque distinta y, bueno, son huecos en la parte central porque es ahí donde va a entrar la corona. Bueno, algo que no mencioné es que se bajan tramos de a 9 a 18 metros, pero las longitudes de la corona pueden ser desde 4 metros, 50, 100, hasta 200. Se pueden sacar, digamos, longitudes muy variables. Esto, bueno, es para mostrar cómo está formado, digamos, el sistema de coroneo. Está formado por un taladro y, bueno, el cuerpo central que tiene un inner y un outer barrel. El exterior es el que va a girar, solidario al trepano. Y, bueno, el interior es el que va a quedar fijo, que es donde va a estar la corona. Diámetros típicos de coronas que se sacan están entre los 1,5 y 5.25 pulgadas, siendo los de 4 pulgadas los más comunes. Esta es una imagen para, bueno, para mostrar cómo se ve esto ya montado en la torre de perforación. Y después, los otros tipos de muestras de las que estábamos hablando son los testigos laterales o sidewall core en inglés, por si alguna vez ven las siglas SWC. Y existen de dos tipos, los de percusión y los de rotación, que cada uno van a tener sus ventajas y sus contras. Los de percusión se sacan con una explosión desde superficie. Ahora hay dos videos que van a ayudar a entender esto. Y las ventajas que tiene es que es eficiente, barato, rápido. Es decir, se pueden sacar muchas muestras en una misma corrida. Pero la gran desventaja que tienen, y por eso es que hoy en día se están dejando de usar, es que provocan, al ser, bueno, por percusión y por una explosión, provocan un daño mecánico en la roca. Que luego va a afectar a los estudios de porosidad y permeabilidad. En cambio, los de rotación, la gran ventaja que tienen, si bien se sacan menos muestras y es más lento, es que no hay daño mecánico en el testigo lateral. Y que los tamaños que se pueden obtener son más apropiados para los estudios de laboratorio. Esta imagen está mostrando, bueno, un testigo lateral, que a partir de un testigo lateral, también se pueden sacar plaques más pequeños en distintas orientaciones. Ahora voy a mostrar un video, si no se llega a ver, me avisan, por favor. Bueno. Este es el método de percusión, es básicamente, bueno, una explosión y se saca el plaques. Es bastante sencillo. Y el de rotación es un poco más complejo. No se ha visto, Mateo. Ah, bueno. No. Ok. Pero está bueno, si queda la charla, después podemos continuar y activar el video. Yo lo estoy viendo, ¿eh? Ah, ¿lo está viendo? Perdón. Perdón, ¿puede ser entonces? Se ve bien. Se ve bien. Bueno, continuamos. Se ve. Quedó en pausa de un medio gris, pero se ve. Perfecto. Bien. Y ahora voy a mostrar los de rotación. Ahí baja la herramienta. Se activa ese brazo hidráulico, que lo que genera es que permite que la herramienta se pegue a la pared del pozo. Ahí se abre el taladro más pequeño. Y bueno, y también el sistema coloca unos anillos que son para separar una muestra de otra. Si ven ahí, se ven, digamos, los testigos que ya la herramienta viene sacando. Es simplemente para separar un testigo y otro y que cuando llegue a superficie, sepamos, bueno, de qué profundidad proviene cada uno. Ahí se activa la herramienta. Perfora en la pared del pozo y, bueno, y saca el testigo. Bien. Una vez, ahora volviendo a las coronas, una vez que se sacan esas coronas, se sacan los 9 o 18 metros y se bajan a lo que se llama planchada o subestructura para, bueno, que sea más fácil la manipulación y no entorpecer la operación en la boca del pozo. Entonces, salen, digamos, de las, se apoyan, digamos, con las vainas de aluminio, con las mismas que salen del pozo. Bueno, una vez que se saca la corona y se bajan a la planchada, vienen todos estos pasos que son muy importantes. El primero de ellos es el marcado y la orientación. Esta es una tarea muy importante porque podemos tomarnos todo el trabajo de sacar la corona y si esto no está bien hecho, después no sabemos ni cuál es el techo, ni cuál es la base, ni qué profundidad es, y bueno, puede traer problemas. Entonces, lo que se hace es, se marca el techo y la base, se marca el trazado de líneas, son generalmente por convención, es una línea roja y una azul, la roja hacia la derecha está indicando techo. Y se, bueno, ahí se pone el nombre de la empresa, la profundidad de perforación, el nombre del pozo y toda la información que se tiene. Después, una vez que está todo marcado, se pasa al corte, que ahí es cuando se cortan tramos de a un metro, que es así como van a llegar al laboratorio. Se corta, se vuelve a marcar y se le ponen las tapas de goma que se ven en la foto de la derecha de todo y se transportan al laboratorio. Una vez que llegan al laboratorio, bueno, se hacen distintos estudios. Este es un slide para mostrar que la información de, acá dice coronas, pero bueno, sería de todo el tipo de muestras de roca que mencioné antes. La información es un dato input muy importante para el resto de las ramas de la industria. Obviamente para la geología y para la petrofísica, pero también para aspectos de ingeniería de producción o ingeniería de reservorios. Bien, ahora sí, ya pasamos, una vez que tenemos las cuerdas en el laboratorio, voy a mostrar lo que es el flujo de trabajo no convencionales. Se hacen una serie de estudios preliminares, que ahora voy a detallar paso a paso. Después se hace el muestreo, que es cuando se eligen las muestras, y ahí ya sí se pasa a todo lo que son los estudios destructivos, por así decirlo. Uno de los primeros estudios que se hacen son las tomografías, la tomografía computarizada 3D, es la que se hace hoy en día. Bueno, una de las ventajas es que se hace todavía, si ven la foto de la derecha, todavía la corona está en la vaina de cómo vino desde el pozo. Es una técnica no invasiva, se usan tomógrafos como los que uno usa cuando va al hospital. Y bueno, básicamente se puede observar el resultado, las fotos que están a la izquierda, que se observan las distintas densidades. Siempre lo más claro está indicando mayores densidades. Entonces uno, antes de sacar la corona de la vaina, ya puede ver presencia de concreciones, de heterogeneidades, de densidades. Después, otra de las cosas que se hace para registro es las fotografías. Se pueden hacer fotografías de luz blanca y de luz ultravioleta, como hay en la imagen de la derecha, que compara, bueno, la foto de luz blanca con la ultravioleta. La ultravioleta se suele usar porque, bueno, los distintos petróleos tienen distintos colores de fluorescencia, así que se analiza, digamos, la fluorescencia. Y bueno, y se saca la foto para tener el registro. Después de estas dos cosas, o en paralelo también a veces, se hace el gamma ray espectral de corona, que es, digamos, un gamma ray parecido al del pozo. O sea, el resultado es similar, pero es en la corona. Y bueno, se obtienen las curvas de potasio, uranitorio y la total, que es la que se observa en negro, acá a la izquierda. Y es muy importante hacer el gamma porque es una de las herramientas que nos permite lo que llamamos como poner el pozo, la corona en profundidad, perdón. Lo que hacemos es correlacionar el gamma ray de la corona con el del pozo y así sabemos, bueno, hacemos la corrección de profundidad. Porque no es la misma la profundidad de coroneo que la que está en el resto de los perfiles. Luego, también dentro de los estudios preliminares, se hace el slabbing o feteo. Básicamente es cortar la corona longitudinalmente en dos. Y el motivo por el cual se hace esto es porque se separa el un tercio de ese corte longitudinal para descripción y preservación. Es decir, la parte más fina de este corte longitudinal. No se va a tocar más, se usa simplemente para descripción o para guardar. Y bueno, y no se toca. Y de la otro corte longitudinal, del más grueso, del dos tercios, es de donde se va a sacar las muestras para los estudios posteriores. Bueno, otro de los estudios preliminares que se hace mucho no convencionales es el TCI. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar o el Scratch Test. Básicamente es un estudio donde se obtiene un perfil de resistencia de la roca. Que es la curva azul y roja que se observa a la derecha de todo. Y bueno, y es muy útil porque da una evaluación cuantitativa de las distintas heterogeneidades, ya sean fracturas, bedding o regiones de debilidad. Y la importancia que tiene hacer este estudio es porque mejora la selección de las muestras, sobre todo para las muestras de estudios geomecánicos. Porque los estudios geomecánicos necesitan muestras muy homogéneas. Y lo que pasa con los no convencionales, el caso de Vaca Muerta, que es el de la imagen, es que uno si ve un metro de corona dice, bueno, son todas pelitas negras, es todo lo mismo. Pero cuando uno hace el Scratch se da cuenta claramente que no. Que dentro de un metro de corona, si bien parece todo lo mismo, pero no lo es. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos que elegir unas muestras para ensayos de geomecánica, en este ejemplo de la foto elegiríamos la parte más de abajo, donde la señal es más homogénea. Y acá, bueno, también hay un pequeño videito para mostrar cómo es. Es un cúter fabricado con un material muy resistente que va atravesando la parte superior de la corona y va generando el perfil este de resistencia. Bien, una vez que están todos estos estudios preliminares que estuve mencionando, ahí ya sí se pasa lo que es el muestreo. El muestreo es simplemente elegir y sacar las muestras para los estudios posteriores. Como se puede ver acá en la foto, se pueden sacar plugs, tanto verticales, horizontales o con ángulo, y también se pueden seleccionar tramos de diámetro completo. Esto una vez que, bueno, la empresa decide qué profundidades quiere hacer los estudios, se hace el muestreo. Luego después con esas muestras, uno de los paquetes de estudios que se pueden hacer, Marilu estuvo contando hace un rato, son los cortes delgados. Y de los cortes delgados se puede obtener información, ya sea de la mineralogía, de la textura, del contenido fósil, de los cementos y, bueno, también de la materia orgánica. La foto de la derecha es para que vean la escala con la que trabajamos cuando hablamos de cortes delgados, y que, bueno, estamos hablando de los micrómetros. Otro de los estudios que abarca la petrografía son los estudios de microscopio electrónico de barrido, o MEV, donde trabajamos aún una escala de más detalle. Si ven la escala abajo, estamos hablando también de 5 micrómetros. Y, bueno, además de ver textura, mineralogía y materia orgánica, se pueden ver los tipos de poros y los tamaños de esos poros. Entonces, en la imagen, por ejemplo, de la derecha, bueno, lo que está puesto como OP es Organic Porosity, se puede ver la porosidad orgánica. Y, bueno, un ejemplo de la foto a la izquierda, donde podemos ver porosidad intergranular, porosidad orgánica, inclusive distintas partículas orgánicas. Luego, lo que hacemos también son los estudios de geoquímica, que son muy importantes, sobre todo para no convencionales, que lo que intentan responder básicamente son tres cosas. ¿Qué contenido de materia orgánica tenemos? La calidad de esa materia orgánica y la madurez. Es muy importante, cuando hablamos de geoquímica, de analizar estos tres parámetros juntos. Entonces, el COT, es el contenido orgánico total, es la cuantificación de esta materia orgánica, y entendemos por roca generadora, las que tienen aproximadamente uno o más de 1%, aceptables como 2%, y óptimo cuando tenemos del rango de 4% o 5%. Ahora, a modo de ejemplo, vaca muerta tiene este tipo de T2C, y tiene picos, inclusive, hasta de 10%. Luego, bueno, como decía, la pirólisis es la caracterización de esa materia orgánica, y nos habla de la calidad del querógeno. Y, por último, muy importante, la madurez térmica, que se estudia con la reflectancia de la vitrinita, que también es muy importante, porque puede pasar que tengamos muchísima materia orgánica, muchísimo T2C, pero que no esté con la correcta madurez térmica. Y, bueno, la tablita muestra valores, perdón, de referencia de la reflectancia de la vitrinita cuando estamos en la ventana de petróleo, y cuando entramos a la ventana del gas. Luego, los otros estudios que se hacen son los de mineralogía, tenemos principalmente los de DRX, que son los de difracción de rayos X, y FRX, fluorescencia de rayos X. Lo que se hace, básicamente, muy básicamente, es, bueno, se difracta la muestra con rayos, y cada muestra tiene un difractograma característico, cada mineral, digamos, no cada muestra, perdón, cada mineral tiene un difractograma característico que se analiza con un software, y así es como podemos cuantificar los porcentajes de minerales que tiene cada muestra. Y, bueno, y se entrega, digamos, estos son los resultados, donde figura la cantidad de minerales de la roca total y también de la fracción arcillosa. Otro, bueno, como decía, el otro estudio es el de fluorescencia de rayos X, que es una manera rápida de determinar los elementos mayoritarios, minoritarios y trazas. se puede aplicar a todo tipo de roca, el de Rx, bueno, también. Y, bueno, se obtienen estas curvas que están debajo, que son de los elementos, y, bueno, se utilizan para varias cosas, pero, por ejemplo, se pueden utilizar para ver los elementos que son afines a la materia orgánica. Por ejemplo, las curvas de molibdeno, vanadio y uranio. Bueno, los otros estudios que se pueden hacer son los de petrofísica, muy importantes para caracterizar los reservorios, que, bueno, lo que intentan buscar es saber la permeabilidad y la porosidad y las saturaciones. Para no convencionales, para la permeabilidad, utilizamos dos métodos que se llaman el pulse decay y el pressure decay, voy a comentarlos muy por encima. Y para la porosidad y saturaciones se usan también otros dos métodos que son el GRI y el TRA, tight rock analysis, que también voy a mencionar el TRA, que es el más común más adelante. Bueno, como les decía, están estos dos tipos de métodos para estudiar la permeabilidad. El pulse decay utiliza los plugs y pressure decay utiliza la muestra triturada. Y no vale la pena que entre en detalle en cómo funcionan estos aparatos, pero básicamente se aplica en gases y se ve cómo esos gases disminuyen la presión de esos gases, se obtienen unas curvas y de esas curvas se obtiene la permeabilidad. Con respecto a la porosidad y las saturaciones, un método bastante útil para no convencionales es como decía el TRA, que básicamente se mide la porosidad y después el resto de las saturaciones se va calentando la muestra a distintas temperaturas, cada temperatura va a ir digamos sacando la muestra los distintos tipos de agua y petróleo y así se va obteniendo las saturaciones. Este es un ejemplo de cómo serían los resultados donde se muestra la saturación de agua, la saturación de petróleo, la porosidad y la permeabilidad. Y ya por último los ensayos de geomecánica que son muy importantes, lo que quiere mostrar esta imagen es que los ensayos de geomecánica o sea los datos que se obtienen de los ensayos de geomecánica funcionan para toda la vida de un pozo desde la preparación desde cómo va a ser la trayectoria de los pozos desde cómo se va a fracturar la roca e inclusive una vez que el pozo ya está en producción y empezamos a producir y a depletar el reservorio cómo se van a comportar también las rocas a esos cambios que se generan en el reservorio. Bueno y lo que se intenta obtener con los ensayos de laboratorio de geomecánica son principalmente dos parámetros que son los parámetros elásticos de las rocas que son los que caracterizan la mecánica de las rocas que son el módulo de Yang y el radio de Poisson que bueno tampoco vale la pena que entre mucho en detalle pero simplemente mencionar que los parámetros estos que se obtienen en los ensayos de laboratorio son estáticos y los que se obtienen en los registros son dinámicos entonces la manera de correlacionar los que tenemos es hay ciertos estudios de geomecánica que permiten medir las ondas S y P para poder así correlacionar los estáticos y los dinámicos bueno este slide es para mostrar los distintos tipos de estudios de geomecánica que hay son muchísimos hay los más comunes tal vez son los triaxiales pero hay también con confinamiento sin confinamiento hay también ensayos que en vez de evaluar la compresión se aplica tensión en la muestra y se ve como se rompen y los aparatos que se usan son estos parecidos a los que muestro acá en la imagen que son aparatos muy grandes porque necesitan generar digamos la presión necesaria para romper las muestras y por último ya para terminar una vez que se hacen todos estos estudios se hace una descripción segmentológica final de la corona y se hace una integración se integra todos los datos estos que se estuvieron obteniendo ya sea geoquímica petrografía y todos y se se agregan digamos al perfil y así es como como se integra todo y bueno eso es todo muchísimas gracias buenísimo una pregunta si ahora quien esté interesado en hacer una pregunta a Mateo muy bueno muy claro tu tu flujo de trabajo tu explicación es algo que que por ahí hasta llegar a los últimos años de la carrera de geología no lo vemos y y está muy bueno poder difundirlo para que tengan una mirada distinta de lo que se puede hacer dentro de los laboratorios acá Yanko quiere hacer una pregunta te cedemos la palabra Mateo ¿cómo andas? ¿se escucha bien? Sí perfecto ¿cómo estás? Todo bien todo tranquilo loco muy buena presentación la venía siguiendo por YouTube hasta que me pasaron la contraseña y me conecté por acá te hago una consulta ¿TRA lo que vos llamás TRA es una resonancia? No 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 es un estudio distinto de petrofísica TRA es Type Rock Analysis que bueno que lo hacemos en el laboratorio de Schlumberger en Houston pero no también hay yo no los mencioné hay un montón de estudios más además de los que mencioné uno de ellos es la resonancia que es lo que estás mencionando vos pero bueno no daba el tiempo para mostrar todo pero es otra cosa también con el principio podés obtener porosidad se obtiene porosidad total también pero es otro método distinto te pregunto porque justo vi que digamos tenías unos sublicis que eran T1 T2 y T3 y por eso me llamaba la atención y automáticamente lo asimilé con una resonancia digamos y tiempo de relajación pero ¿sabés cuál es el principio? ¿no? claro sí T1 T2 T3 se refiere a las distintas temperaturas que se somete a la muestra en el ensayo de T3 que esas temperaturas se hacen en un horno especial que llega hasta mil y pico de grados y uno puede manejar la temperatura de ese horno entonces la T1 se saca el agua poral después a medida que se va aumentando la temperatura se va sacando digamos el agua ligada a las arcillas y así sucesivamente entonces por eso es que te permite diferenciar en porosidad efectiva y porosidad total ok ok mario o sí el T1 y T2 que mencionas vos son los mapas que se obtienen de los tiempos de polarización y de relajación de la resonancia que también son útiles para ver porosidad pero te repito es un método distinto claro justo lo asocié con eso digamos porque también te fuiste para el lado de porosidades y digo si calcula totales y específica perdón total y efectiva y efectiva pensé que venía al principio nada más claro buenísimo bueno le pasamos Maxi perdón Mateo te pasamos por contacto privado algunos comentarios después estamos medios cortitos con el tiempo pero te agradecemos muchísimo tu participación tu buena predisposición y excelente y muy clara la presentación un tema muy interesante para seguir escuchando y divulgándolo entre los alumnos y los profesionales que no están en el área también así que te agradezco mucho le pasamos la palabra a Maximiliano Míguez miembro de la APG del capítulo estudiantil de la APG para que nos cuente un poquito qué actividades hacen desarrollan y cómo podemos también formar un capítulo dentro de nuestra universidad y estar en contacto con otras instituciones Maxi bueno hola hola ¿cómo estás? sí ¿puedes poner tu cámara si te vemos un ratito? ahí estamos Maxi no tenemos muchos minutos porque ya a las 15 y 30 pero nos gustaría escucharte claro bueno ¿qué tal? buenas tardes a todos vamos a tratar de ser lo más breve posible la idea es que en estos 20 minutitos que nos quedan más que nada yo les muestro algunas de las cosas que tenemos con el capítulo y bueno la idea es que tanto Leonor como el resto de la gente que está acá también con Mateo nos puedan hacer las preguntas que quieran y bueno ver si les podemos dar una mano ahora en el tiempo que sigue para poder quizás formar el capítulo y bueno contarles un poco nuestra experiencia entonces les comparto tenemos una presentación para mostrar que fue es una presentación que mostramos hace poquito en una 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 que se hizo de los capítulos a nivel latinoamérica donde bueno con con la situación actual de la pandemia y demás se trató de hacer una gran actividad virtual entre todos los capítulos de la región para para bueno presentar los informes anuales de actividades y contar un poco en qué anda cada uno dígame si están viendo la pantalla ahí sí sí perfecto bueno les paso la presentación pero de nuevo les voy a mostrar brevemente esto y después bueno la idea es abrir a preguntas o que nos cuenten ustedes en qué en qué estado están con la formación del capítulo en qué podemos ayudarlos y bueno todas las inquietudes que tengan buenísimo muchísimas gracias pongo ahí si perdóneme si voy muy rápido pero quiero pasar a la parte quizás de que compartamos entre todos un poco las inquietudes y demás así que bueno nosotros básicamente somos un grupo de gente de todo el país en el capítulo de la APG de los jóvenes profesionales básicamente la APG dentro de lo que son capítulos tiene dos tipos de programas lo que es los YP los jóvenes profesionales y los capítulos estudiantiles donde ya en el país hay una serie de universidades que han podido formar sus capítulos y están activos yo sé que Gabriela Marinho les contó alguna de estas cosas así que perdonen si estoy perdonen si ya sabían esta información pero bueno solamente para refrescar y para aclarar nosotros somos el capítulo de jóvenes profesionales que se considera digamos cuando ya uno tiene cierta experiencia cuando está graduado y bueno el capítulo por ahí de jóvenes tiene otro enfoque un poco más diferente a lo que sería un capítulo estudiantil pero más o menos las experiencias son las mismas las posibilidades son las mismas y la mayoría de nosotros han pasado por los capítulos estudiantiles antes de integrar el capítulo de jóvenes profesionales particularmente en mi caso fuimos de los primeros miembros por el año 2013 más o menos del capítulo estudiantil de la UBA y después bueno de a poco pudimos irnos metiendo y años después formamos el primer capítulo de jóvenes profesionales que por ahí tiene un alcance más regional más no regional más a nivel país digamos entonces bueno un poco la agenda de esta presentación era introducir al capítulo recuerden que esto era una charla que se hizo en la región o sea con capítulos de toda la región Colombia Venezuela Brasil Trinidad y Tobago lo hosteó digamos esto la APG tiene dentro de la región Latinoamérica y Caribe todo un montón de representación en todos los países entonces bueno les muestro esta era un poco la conformación del capítulo en el país tenemos representantes de un montón de universidades del país en La Plata en Neuquén en qué más en Bahía Blanca bueno la UBA y estos somos las personas que estamos integrando el comité bueno a Gabriel la conocen Mateo y bueno y quien les habla entonces bueno paso rápidamente esto básicamente nuestra actividad en todo lo que fue este ciclo fue más que nada charlas técnicas actividades sociales e hicimos una visita al laboratorio LSB son las tres cosas que estuvimos haciendo en las charlas lo que se trata de apuntar es bueno a fomentar el networking el conocer gente siempre en el marco de una charla técnica entonces charlas muy parecidas a la que estamos a la que está organizando ahora la universidad y bueno por lo general tenemos una una participación entre entre 10 20 25 profesionales o estudiantes el público es bastante diverso y bueno y en todas esas charlas tratamos de fomentar la como les decía antes la conexión entre la gente obviamente la divulgación de la de la geosciencia y demás pero bueno por ahí ese es un poco más el enfoque nuestro al estar más orientado a jóvenes profesionales y siempre la APG nos da el soporte para organizar actividades en la difusión en una serie de cosas entonces bueno la verdad que el año pasado hicimos bastantes charlas y ahora bueno estamos tratando de adaptarnos a la situación actual con el tema de la pandemia por ahí haciendo más actividades virtuales como esta webinars y ese tipo de cosas entonces bueno paso rápidamente las actividades hay algunas fotos que ustedes ya por ahí ya conocen siempre tenemos algún orador de la industria que tratamos de conseguir o que la APG a veces nos da una mano para traernos algún orador y las temáticas son bastante amplias desde geología ingeniería geosciencias en general todo aplicado a la industria de los hidrocarburos tuvimos una charla con Fernanda Raggio de YPF sobre estrategia de secuencias tuvimos antes perdón no mencione una charla de ingeniería de reservorios con la gente de YP acá hay algunas otras fotos esto lo voy a pasar rápido para que pasemos después estuvo el tema del ICE estuvimos participando muy fuerte ahí con la organización del evento tuvimos gente que nos estuvo ayudando también a armar ciertas actividades durante y después del evento que fue en Buenos Aires fue un evento bastante grande algunas otras fotos particularmente acá se hizo un summit de jóvenes digamos de estudiantes y jóvenes donde participó Mateo a la parte les puede comentar alguna otra cosa más básicamente son reuniones de toda la región acá hay gente de representantes de toda la región que se reúnen para compartir experiencias sobre los capítulos cómo se organizan qué tipo de actividades hacen acá también estaba Gaby así que bueno paso rápido esto también hacemos muchas actividades sociales más que nada after office encuentros un poco más descontracturados más informales para fomentar que la gente se conozca para ir ahí ampliando las redes de contacto de cada uno bueno hicimos una mesa redonda por ejemplo durante el AIS de experiencias de profesionales jóvenes en la industria donde participó bastante gente bueno después algunas otras charlas Victoria Ferreira no sé si la conocen es otra de las integrantes de nuestro capítulo estuvo dando un ciclo de charlas en Bolivia y bueno de ahí también pudieron participar los chicos del Student Chapter de Bolivia qué más bueno hicimos una actividad también sobre Big Data en Pampa Energía con bastante gente también el orador ahí fue Gonzalo Mayo que es un ingeniero en sistemas Víctor Vega es un lecturer de la APG que siempre nos da una mano siempre que anda por Argentina él participa con alguna charla esta vez fue sobre proyectos de offshore después bueno Gaby quiero quiero hablar aparte del tema del IVA ahora lo voy a mencionar al final el IVA es una competencia ahora por ahí ya la conocen la idea sería que charlemos un poco sobre eso Gaby estuvo dándole un taller de interpretación al equipo de la UBA que participó en el IVA perdón y esto fue tipo workshop después hicimos una actividad muy buena en LSB fue una visita al laboratorio con 15 personas que se anotaron tanto del capítulo de jóvenes profesionales como del capítulo estudiantil de la UBA pudimos visitar los laboratorios con las coronas estuvimos ahí trabajando con la gente de LSB y bueno después toda la parte de actividades sociales como les comentaba antes tratamos de que la gente se conozca de que se vaya relacionando y que vaya formando sus redes profesionales así que eso también está muy bueno bueno una serie de fotos así que bueno y después lo que lo que estábamos organizando que un poco se nos cortó por el tema de la pandemia era este ciclo que se llama Ready to Work que es un ciclo de digamos con una duración de una semana una especie de capacitación extendida fíjense que ocupa todo el día en distintos temas clave de la industria y digamos skills que son importantes para empezar a trabajar profesionalmente entonces por ejemplo la habíamos dividido en distintos módulos geofísica petrofísica sedimentología y ya teníamos hablado más o menos con algunos algunas personas de la industria que podían dar capacitaciones bien concretas en habilidades bien concretas para que son útiles en la industria así que bueno esto quedó un poquito en stand-by por todo este tema pero probablemente pronto lo estemos renovando y es una de las propuestas más fuertes que teníamos para este año así que bueno ahora más que nada estamos con el tema de los webinars y mucho en relación con los capítulos estudiantiles particularmente el de la uva tratando de bueno de migrar a actividades virtuales como esta que la verdad que son muy interesantes suelen salir muy bien y hay bastante gente interesada en participar y acá vimos mucho muy buen feedback tanto de los profesionales como de la gente interesada en participar y bueno otras acá solamente una mención de algunas oportunidades a las que accedieron algunos de los miembros de los capítulos por ser parte field trips cursos bueno siempre a lo que voy no quiero alargarme mucho más pero siempre hay digamos muy buenas oportunidades tanto de formación como profesionales vinculadas con actividades que van surgiendo y nosotros solamente las vamos articulando las vamos organizando y bueno la verdad que eso está bastante bueno bueno redes todo lo que es redes estamos en facebook estamos en linkedin después les vamos a bueno ya tienen el contacto de mateo le voy a pasar el contacto mío pero bueno la idea es que empecemos a interactuar si es que hay algún grupo interesado me comentaba leonor en empezar a participar la idea es que los podamos ayudar lo más posible y bueno perdonen si fui muy rápido quiero simplemente dejar estos últimos 10 minutos para que los interesados nos hagan preguntas a mí a mateo y bueno eso simplemente eso un último comentario antes lo que les decía el IVA no sé si no sé leonor si los chicos lo conocen al IVA están al tanto si dan parte bueno Maxi buenísimo un grupo sí tuvo oportunidad de escuchar a Gaby de estar con Victoria también y hemos estado tratando de de impulsar la generación del capítulo cuando ya teníamos más o menos organizado porque necesitamos los profesores que que digamos avalen que estemos inscritos y demás bueno surgió esta situación absolutamente inesperada de la pandemia pero así como surgió la invitación para ustedes es también de nuestra parte tener interés en todas las disciplinas de la geología estar vinculados con organismos como ustedes en donde los alumnos tengan oportunidades de generar redes de contacto no solamente virtuales sino como lo estás planteando ahí estuve viendo las fotos muchos colegas y amigos que tengo está Juan Pablo Lovecchio está Ophelia Silio así que eso es muy interesante ver como en distintos puntos del país uno puede tener algo en común y poder compartir y discutir ¿no? Exacto nosotros como profesora de la cátedra de yacimiento combustible y en equipo con Yanko que también trabaja en la industria y que pertenece a la cátedra estamos dispuestos a invitar a todos los alumnos no solamente esperando que lleguen a quinto año por ahí a lo mejor ya en cuarto pueden estar acercándose porque tenemos muchas como geólogos tenemos muchas oportunidades de insertarnos en un otro medio que por ahí la universidad no siempre nos muestra pero desde la universidad potenciar el espacio de las altas casas de estudio para vincularnos con grupos de otras universidades a través de la universidad no sé si alguien quiere participar comentar algo por ahí tenemos algunos comentarios van a surgir después en los otros canales mientras se retransmite pero bueno están nuestros mail de contacto bueno nosotros agradecemos a Leonor que nos haya invitado estamos en contacto con ella acá Juan Manuel mira Juan Manuel Turra quiere hacer un comentario Juanma te damos la palabra hola buenas tardes chicos gracias por la presentación con respecto a la primera charla tenía una consulta y es sobre la vinculación de afloramientos o de estudios de campo con datos petrofísicos que saquen en el laboratorio Mateo si estás bien si bien no sé bien a dónde va la pregunta pero bueno los afloramientos estaban puestos porque si bien se pueden hacer ensayos en muestras de afloramiento pero bueno no siempre están disponibles o están meteorizados o sufren distintos procesos que que no son muy representativos de cómo el reservorio en profundidad entonces obviamente que siempre conviene hacer los 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 ensayos en coronas pero hay casos en los que si por X motivo no se puede obtener la corona y tenemos un buen afloramiento también se se pueden hacer pero si yo tuviera que elegir sobre todo para sobre todo para petrofísica siempre las coronas ya que bueno los afloramientos pueden estar meteorizados sufrir procesos que no no se asemejan a cómo está la la en profundidad está bien alguien más quiere comentar algo bueno vamos a seguir en contacto vamos a cederle el espacio en la próxima charla chicos les agradecemos muchísimo la buena predisposición y excelente la comunicación de las actividades de la APG excelente la charla técnica de del flujo de trabajo de Mateo así que bueno les agradecemos muchísimo gracias a ustedes muchas gracias hasta luego gracias